Bueno, sabemos que la economía en nuestro país este 2023 ha estado ahí. Como que sí, como que no, como que nunca te decide. Si bien no tenemos números rojos, tampoco tenemos números que vilumbren un desarrollo económico como el que teníamos antes de la pandemia, abordeando el 3-4%, dependiendo de, obviamente, quien lo indique. Y eso afecta directamente el desempleo. Por eso queremos hablar con Carlos Smith, nuestro economista, por supuesto, que siempre nos acompaña para explicarnos en sencillo lo que está pasando con la economía, qué se espera también para el próximo año. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Luis, hola Camila, ¿cómo están? Bien, también muchas gracias, Carlos, por acompañarnos en esta oportunidad. Además, en tu calidad de docente investigador del Centro de Investigación de Sociedad de la Universidad del Desarrollo, donde se tratan también estas materias, está el ojo puesto en lo que está ocurriendo en la economía, pero también en la desocupación, el desempleo, para ir comprendiendo también esos términos, ¿no? Pudiéramos hacer quizás la diferencia entre la tasa de desocupación, la tasa de desempleo, son lo mismo, hay una diferencia. Lo que sí sabemos a ciencia cierta, por lo menos, es que ya la tasa de desocupación solo acá en la región del Bío Bío alcanzó el 8,3%. Sí, mira, el desempleo, desocupación son personas efectivamente que están buscando empleo y no encuentran. Eso es, y efectivamente, como acá es 8,3% que ha ido subiendo, no es muy distinto a lo que ha pasado en el país, también en el país es 8,9%. Hemos estado un poco más bajo este último tiempo respecto al promedio país, pero la tendencia es más o menos parecida. En todo Chile, en general, en promedio lo que está pasando es que se ha ido deteriorando el empleo. Ahora, esa cifra hay que tener ojo, porque una cosa importante de decir, creo yo, es que cuando nosotros miramos cómo se pregunta esto, ¿quiénes están en ese 8,9%? Estamos hablando en Chile, cerca de 880.000 personas están desempleadas, y estos 200.000 más de lo que había en octubre del 2019. Pero, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es si en la última semana al menos trabajaste remuneradamente una hora. O sea, pudiste haber pintado la casa del vecino, una pieza, durante un día completo, y te pagaron por eso, y por lo tanto no estás desempleado si lo hiciste en la última semana. Entonces, si uno lo piensa bien, esa persona sí está desempleada, porque a lo mejor lo que encontró fue un pololito, ¿no? Entonces, finalmente, la cifra es mayor que eso, claramente, en Chile. Ahora, esa es la forma de varias partes, ¿no es cierto?, cómo se hace y permite la comparación, etc. Pero tenemos que estar claros de que el número es más grande que esos 880.000 personas en Chile que están buscando empleo y no encuentran. Entonces, hay que tener ojo con eso. Hoy día hay un 39% de la población que, digamos, que está en edad de trabajar que ni busca empleo ni trabaja. Y en la pandemia era 37%. Entonces, hay que tener ojo también con eso. Estamos creando pocos empleos porque la economía está creciendo poco. Este año vamos a crecer cero, seguramente. O sea, no vamos a crecer nada en una economía que está estancada, o incluso puede ser algo negativo, menos 0,1%, por ahí va a andar. Pero eso es lo mismo que decir que la economía está estancada. Por lo tanto, estamos creando, imagínense que como país, en el mes pasado, creamos apenas 7.200 empleos. Es menos de lo que se creaba antes de la pandemia. O sea, finalmente, nos faltan todavía más de 400.000 empleos que recuperar. Y a esa tasa, si estamos creando en términos netos 7.200 empleos, a esa tasa podríamos recuperarlo recién a fines del 2026 o principios del 2027, que es mucho tiempo, digamos. Sí, bueno, sabemos que el Banco Central dijo que el IMA 6 de octubre fue 0,3% finalmente. Y esto, bueno, todo va a depender. Los números no mienten finalmente, pero todo va a depender en análisis de la vereda política en la que se encuentren, obviamente. Pero los números muestran precisamente que nuestra economía ha retrocedido muchísimo. Claro, no estamos con números rojos, como dicen algunos, que los economistas también se basan en aquello, pero eso está repercutiendo, obviamente, en toda índole, y entre ellos, obviamente, el desempleo, la desocupación. Y es por eso que este fin de semana, prácticamente, finalizando la semana anterior, el seguro de cesantía se fortaleció, mejoraron sus condiciones para que las personas puedan acceder mucho más. Sabemos que la pandemia hizo que muchos se gastaran esos recursos también, que fue la única forma de solventarlos. De alguna manera, anticipándose a lo que podría ser el 2024, donde el tema del comercio ha ido bajando, pero también el tema de la construcción, finalmente. Para que nos cuentes un poquitito las áreas que se han visto afectadas y que, obviamente, tienen una repercusión directa en menor empleo. Sí, la construcción, efectivamente, es un sector que genera mucho empleo. Y la construcción ha tenido un año, o sea, los últimos años, muy, muy malos. Las ventas han caído más del 50%, en la inmobiliaria más del 60%, y eso repercute directamente en las cifras de desempleo. Y lo más probable es que el próximo año, o sea, a ver, los números, por ejemplo, en el comercio que tú nombrabas, han ido mejorando estos últimos dos meses. El comercio creció desestacionalizadamente, es decir, mirado desde el mes anterior, desde septiembre a octubre, el comercio anduvo mejor. Pero desde ahí abajo, o sea, porque había caído mucho, y por lo tanto ya está empezando como a despegarlo. En ese sentido, son buenas noticias, y esa es la mirada, ¿no es cierto?, que tenía el gobierno, dice 0,3% del que recibió el IMASEC, y dice, bueno, eso es una buena noticia. Sí, es una buena noticia desde el punto de vista de que hay sectores, sacando la minería, que fue la que más cayó, que están saliendo, entre comillas, adelante. Pero, incipientemente, ¿no? Pero claramente es parte del ciclo. El Banco Central tuvo que poner este freno de mano, el Estado también gastó menos, y hoy día están bajando esas tasas, van a seguir bajando, y eso le va a dar un impulso a la economía que seguramente nos va a hacer crecer el próximo año alrededor de máximo, yo creo que máximo 2%, yo creo que va a ser menos que eso. Y eso significa que va a haber más actividad económica, que se van a generar más empleo, la tasa de desempleo debiera el próximo año bajar, pero no como quisiéramos, digamos. Es totalmente insuficiente crecer al 1,5% o al 2%. Ahora, eso tiene que ver con el potencial de crecimiento que tenemos, que ha ido cayendo también en los últimos años. Entonces, necesitamos de verdad generar las condiciones para poder crecer más, que es la única forma de finalmente hacer subir los salarios, de que haya más empleo en forma, digamos, sustentable y sostenible en el tiempo. Porque hay otra forma, digamos, podríamos endeudarnos y hacer crecer la economía mucho, el problema es que, el problema lo vamos a ver después, digamos, porque esa deuda hay que pagarla, ¿no? Siempre igual que una familia, tú podrías mejorar tu nivel de bienestar y poder tener vacaciones los próximos, ¿no es cierto?, en enero, en un mes más, irte a Disney, si quieres, endeudándote o comiéndote los ahorros. También es posible, pero eso tiene consecuencias futuras, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Bueno, generando más ingresos, lo que generando más ingresos significa por país, y generar más actividad económica, generar más emprendimiento, el tema de la permisología, un montón de leyes que están ahí, que no sabemos qué va a pasar, todo ese tipo de cosas, tienen que incentivar la inversión para que haya más empleo y mayor bienestar para las personas. Bueno, de acuerdo a las palabras del presidente de la República, luego de haber sido aprobada la ley de presupuesto para el año 2024, Chile volverá a crecer en 2024, lo estoy citando textual, señaló que se van a generar más de 100.000 empleos durante el próximo año, ¿cierto? A partir de esta aprobación de recursos, ¿verdad? También se refirió al aumento del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, a propósito de lo que ocurre con el área de construcción, creció más de un 10% ese presupuesto. Se va a generar también desde la vereda política una atención especial, un monitoreo a lo que pasa en torno al crecimiento de la economía del país. Habló de un gabinete, perdón, antes del crecimiento del 2024. Preguntarte también desde esa vereda, lo que ocurre con la ley de presupuesto para el próximo año, desde la economía ¿hay un análisis positivo de lo que va a ocurrir o más bien negativo o es como que quedamos igual nomás? No, mira, hay que tener ojo porque el Estado va a gastar más y eso pone presión sobre eventualmente los precios. Fíjate que el empleo y los últimos datos de empleo están fuertemente fuertemente influenciados por la contratación del sector público. O sea, el sector privado está creando muy pocos empleos y es el sector público el que creó muchos empleos. Si eso sigue así, la verdad es que no es muy buena idea porque finalmente es parte del gasto público que se podría ocupar en otras cosas y aquí hay varias cosas de lo que tú dijiste. A ver, por ejemplo, nosotros efectivamente vamos a crecer el otro año. Eso es indiscutible, es parte del ciclo, pero es insuficiente. Por lo tanto, el Estado tiene que este gabinete pro empleo es una buena señal. Creo que como siempre estamos llegando un poco tarde a muchas cosas, pero todavía hay hartas cosas que el Estado tiene en su poder y que no ha avanzado mucho. O sea, hay todo el tema de la permisología que les hablaba antes. Hoy día hay muchos sectores que están complicados con eso. nos demoramos mucho en decir si el proyecto puede hacerse o no puede hacerse. Eso implica que la inversión dice busco otros lugares mejor para hacerlo. Y el gobierno dice tenemos un proyecto listo, pero nadie sabe de qué se trata. Todavía no, nadie tiene idea de qué se trata. La ley de pesca, muy importante para la región y para el sur, ¿no es cierto?, de Chile, para el centro sur de Chile. También es un proyecto que ellos tienen en carpeta que también dice que está más o menos listo, pero nadie, ningún actor, ningún parlamentario, ni los pescadores artesanales, ni los industriales, nadie sabe nada de qué se trata. Entonces, todas esas incertidumbres hay que ir despejándolas para poder crecer. Tú dices, el tema del MOB, el MOB efectivamente puede tener más ingresos, pero el MOB en general sus proyectos son muy intensivos, son mucho más intensivos en capital que en mano de obra, comparado con la construcción que ocupa, por ejemplo, tres trabajadores, en el MOB un proyecto ocupa uno solo, es tres a uno, entonces, puede haber más proyectos, pero generan menos impacto en el desempleo que el sector de la construcción. Entonces, hay que tener ojo con eso, yo creo que más que, o sea, tener un cabinete pro empleo está bien, pero hay que incorporar al sector privado, finalmente, el Estado representa menos del 30% de lo que se produce en el país, el resto son puros privados, y por lo tanto, la inversión aquí, generar eso es súper importante, vamos a crecer porque el Banco Central va a bajar las tasas de interés, vamos a salir de cierta incertidumbre, estamos a día, ¿cierto?, del plebiscito de la elección, o sea, perdón, de aprobar o estar a favor o en contra de la nueva Constitución, eso es algo que ya se va a despejar, si bien puede generar otras incertidumbres después, los niveles empiezan a bajar y eso es bueno, pero hay otros temas, el tema de la salud, o sea, hemos preocupado poco de eso y eso puede ser un golpe tremendo para la economía si es que, por ejemplo, las ISAPRES llegan a quebrar, o sea, eso es un golpe para la economía porque es un golpe para los privados, pero también para el Estado, o sea, hacerse cargo de 10 millones de personas más de un día para otro en términos de salud es fuerte, digamos, es complejo y el desempleo que también que eso generaría en el sector privado también es bastante duro. Sí, no, y hay que ser bastante justos también con la información porque, claro, hay un aumento de un 3,5% si no me equivoco en el presupuesto del 2024, pero, ¿cuánto con eso se pueden hacer cosas nuevas finalmente? O sea, lo hemos hablado, el costo de la vida ha subido muchísimo, hay muchas empresas que obviamente están esperando que el Estado subvencione o pague la diferencia también de los costos que ha significado el aumento en todo, estamos hablando de los centros de diálisis hace muy poquitito también con respecto a eso que no se han traspasado esos aumentos de costos también, entonces, ¿qué se puede hacer con esos 3,5? Claro, ¿cuánto de eso es nuevo o cuánto de eso va a ser para continuar con lo que ya tenemos finalmente? Entonces, yo creo que también contigo hemos aprendido aquello, sabemos que, y vuelvo a insistir, esto va a depender de la vereda política en la que estemos porque, si bien el 3,5 es un aumento importante, siempre es bueno veamos cuántas cosas nuevas se pueden hacer con respecto a lo que está pasando también con la crisis económica mundial y local también, así que Carlos, queremos agradecerte por estar acá con nosotros, por explicarnos todo esto y esperemos nada más que las cosas mejoren para nuestro bolsillo, un abrazo. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta pronto, son las 9 de la mañana con 15 minutos, cambiamos de tema.